El gobierno municipal de Yecapixla, que encabeza Refugio Amaro Luna, inició la entrega de apoyos para fertilizante a los campesinos del municipio, con el objetivo de fortalecer la agricultura y dotar de mejores oportunidades al campesinado yecapixlense, y este se vea reflejado en la economía familiar. Con este ahorro, en la compra de fertilizante, los campesinos de Yecapixla harán rendir su cosecha en este temporal 2015.